Un saludo especial para todos ustedes los amigos de Facebook y Youtube en este lunes 5 de diciembre y como ustedes están viendo aquí el título, el asambleísta Fernando, el denunciólogo Villavicencio dice que va a apoyar la consulta mañosa del 8 veces sí, cuando anteriormente tuvimos una consulta el 7 veces sí, recordarán que al ganar el sí no nos fue bien, como país, como sociedad no estamos bien, estamos lo contrario, todo lo contrario, estamos peor así que con el 8 veces sí, Fernando Villavicencio dice que va a Ecuador bueno en este caso sí, si gana el sí, Villavicencio dice y jura y promete que el Ecuador será Dubái que seremos Suiza, seremos Primer Mundo, seremos el paraíso, etcétera, etcétera si recuerdan este mismo discurso que nos hablaban del 7 veces sí, como ya hace pocos segundos y no ha pasado nada, y también les recuerdo un video de hace pocos días que yo les mostré que Fernando Villavicencio había traicionado a sus propios socios, a las propias personas que lo habían defendido y que si a los propios socios, a los propios colegas, compañeros, amigos los traicionan con mayor razón va a traicionar a sus votantes y al pueblo ecuatoriano si recuerdan ese video, si no, vayan a Facebook o a Youtube que ahí está en todo el listado de los videos está el video que les estoy hablando así que con toda esta introducción vamos a mostrarles la captura de pantalla del asambleísta Villavicencio que estaba suspendido, y por una mañocería de la justicia hay que reconocer que actualmente Lazo tiene captado o coctado todo el sistema judicial y con un telefonazo de Aparicio Caicedo le dice al juez oye, dale medidas a esa persona para favorecerlo y como Villavicencio es un buen empleo a Guillermo Lazo le pusieron a media cautelar y lo regresaron a la asamblea entonces aquí vamos, aquí está, esta es la cuenta Twitter de Villavicencio abro comillas, en la consulta popular vamos a mejorar la asamblea nacional vamos a reducir el número de asambleístas, la gente buena dice sí aquí esta última parte vamos a repetir, a ver aquí está la última parte la gente buena dice sí con esta pregunta de la consulta, si la consulta popular la pregunta 3 creo que es de los asambleístas Villavicencio, ¿cuál es el objetivo? es reducir tenemos 137 asambleístas, lo que es reducir a menos de la mitad de esa cantidad pero muchos van a decir, sí, la asamblea no hace nada, es verdad estoy totalmente de acuerdo que muchos asambleístas, no todos porque no me gusta generalizar, muchos asambleístas no hacen un buen trabajo pero eliminar el número de asambleístas, ¿cuál es el objetivo? de que Guillermo Lazo tenga mayor maniobrabilidad para poder pasar sus leyes, si ahora con 137 Lazo no tiene mayoría ojo, les repito, Lazo no tiene mayoría ¿qué pasaría si Guillermo Lazo tuviera la mayoría? nos estuviera pasando pues todas esas leyes, por ejemplo la ley laboral donde prácticamente todos los derechos laborales que se han ganado por décadas, por siglos bajarían, se perderían se imaginan si Lazo tuviera eso mayoría entonces Lazo ha sabido, quiere eliminar la mayor parte de la asamblea para así poder tener asambleístas como Villavicencio y pasarle un buen cheque del banco de Lazo pasarle un buen puesto en el registro civil, ministerios, aduanas un buen cargo en el hospital para así darle el voto y pasarlo si están comprendiendo la situación de que esta pregunta gane ya Lazo podría tener mayoría en la asamblea nacional y eso es peligroso porque nos puede pasar todas esas leyes todas esas leyes que no benefician todas esas leyes tributarias, laboral, de inversiones no benefician a nosotros ¿por qué? porque esas leyes solo benefician a un pequeño grupo ese 2% de Lazo, de Nebón y todos los acomodados no nos beneficia así que hay que votar no en esta pregunta y hay que recordar siempre si Carlos Vera, si Villavicencio te dice si las personas de bien tienen que ir lo contrario, no pero si te dicen no esta gente hay que decir sí en este caso si Villavicencio, Carlos Vera, Lazo te dicen que sí hay que votar lo contrario así mis estimados amigos entonces como le estaba indicando usemos esta consulta popular como si fuera la revocatoria el mandato de Guillermo Lazo usemos esta consulta como si fuera la vara para poder medir el gobierno Lazo entonces imaginemos que estas 8 preguntas se convierten en una así es, en una sola pregunta está usted de acuerdo con el gobierno Guillermo Lazo sí o no como ustedes votarían están de acuerdo con el gobierno Lazo sí o no seguramente la mayoría va a votar no así que usando términos matemáticos factorizando todas las 8 preguntas factorizando llegamos a una está usted de acuerdo con el gobierno Guillermo Lazo sí o no votemos no como ya le hemos explicado con la asamblea que ya tendremos tiempo para ampliar más las 8 preguntas leer los anexos porque en los anexos ahí está la zapada ahí está la trampa en los anexos de las preguntas así que con menor número asambleístas Guillermo Lazo tiene mayor maniobrabilidad para poder comprar votos y así pasar todas sus leyes que del FMI no principalmente el FMI entonces está claro el mensaje mis estimados amigos de que Fernando Villavicencio apoya la consulta y ya le hemos conversado sí Villavicencio sí Los Vera sí Los Oquendos sí Los Rojas todos estos politiqueros de derecha te dicen que es bueno escapen huyan porque es malo y si toda esta gente te dice que es malo entonces es bueno porque ya hemos conversado lo bueno para esta gente es malo para el 97% del país y lo malo para esta gente es bueno para el 97% del país así no hay por dónde darle vuelta muchas gracias que tenga un excelente día suscríbanse al canal suscríbanse a la página en Facebook y opinen comenten y compartan compartan para que este mensaje llegue a más personas y así poderle abrir los ojos a las personas que lamentablemente todavía viven en la ignorancia viven engañados por la prensa etcétera etcétera así que compartan ustedes también hagan su granito de arena para que este mensaje llegue a más personas tengan un excelente día gracias chao chao Gracias.